Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez Guatemala es un país en donde la actividad emprendedora implica un reto importante para la persona que la inicia Por esta razón visitamos a varios emprendedores que nos compartieron sus razones para emprender y sus experiencias al frente de sus negocios Yo decidí poner un negocio porque quería ser independiente y en segundo lugar porque me gusta mi trabajo Yo decidí poner un negocio pero algo que fuera beneficioso para las personas también, no solo para mí porque yo antes tenía un negocio de abarrotería vendíamos licores, cerveza, cigarros pero el señor nos mostró que debíamos de vender algo mejor Yo decidí poner un negocio por la falta de empleo y pues porque tiene sus beneficios porque uno viene a trabajar si uno quiere de lunes a viernes de lunes a sábado y siempre descansa su domingo o uno hace su horario también Yo decidí poner un negocio pensando en la tercera edad Yo decidí poner un negocio porque aparte de que estudié para esto me encanta mi trabajo y me encanta servir a los clientes ponerlas bonitas Bueno lo más difícil de tener un negocio primero es creer creer que se pueden hacer las cosas Lo más difícil es acreditarlo porque el darse a conocer con los clientes de que uno tiene de todo Lo más difícil de tener un negocio es por ejemplo el alto costo de la vida que los insumos están bien caros y uno no puede subirle mucho a la comida Lo más difícil de poder tener un negocio es la ubicación y tener el capital porque a veces se nos cierran las puertas para poder obtener un crédito Pues lo que le recomendaría es que se animen y que le entren con fe y que por lo menos que le den siquiera un año o año y medio en el negocio Tener mucha comunicación Yo acá pues soy oriundo de acá y todo el mundo me conoce me conoce por bueno O sea yo siempre le he dicho a las personas que están estudiando que si se gradúan de algo que exploten lo que estudian Yo le recomendaría a una mujer emprendedora el entusiasmo, la pasión, la dedicación porque si no tenemos también disciplina tampoco podemos trabajar bien Esta semana en Dimensión entrevistamos a un grupo de emprendedores y a un experto en el tema de emprendimiento Hoy vamos a tener un programa especial sobre emprendimiento en Guatemala y tenemos a cinco invitados especiales también En primer lugar a Lisette Ortiz quien es dueña de La Llorona Taco Lounge y Restaurante Al investigador David Casasola quien es investigador del YEM de la Universidad Francisco Marroquín a Raimundo Ochoa dueño de las famosas Mundi Tortas a Andrea Paola Rosal dueña de The Beauty Truck y a Juan Calderón dueño de Laguna Wake Park Muchísimas gracias por estar en el programa Dimensión para hablar sobre este tema que es importante en el país porque si uno piensa quienes son el motor de un país son los emprendedores son aquellos que producen son aquellos que se la juegan que toman riesgos que ven oportunidades que dan empleo y por eso es importante escucharlos cuáles son los problemas que han tenido qué los ha motivado a tomar este camino y poder platicar qué podemos aprender también de las lecciones que hasta el momento ustedes han tenido así que empecemos con una primera ronda en donde nos puedan contar en qué consiste el proyecto que tienen qué los motivó a involucrarse a emprender y no buscar por ejemplo lo que la mayoría de personas hacen de buscar un empleo y decir bueno voy a tener un salario y ahí me voy a quedar sino de arriesgarse empecemos con usted ok pues yo siempre he trabajado en una empresa familiar mi familia siempre ha sido bien emprendedora en ese aspecto mi papá tiene más o menos 30 años de haber fundado su empresa de contabilidad y yo he caminado de la mano con él pero si llega un momento en donde uno se acomoda y donde busca como ya lo propio lo suyo lo mío fue decir bueno yo quiero seguir en la oficina porque me gusta mucho el giro del negocio pero necesito algo adicional que esté generando que yo pueda manejarlo no estando ahí y pues me voy con la idea de comprar una carreta de tacos la compré tal vez como en diciembre del año pasado y por el tiempo se quedó ahí guardada como 6 meses entonces se quedó en intenciones exactamente entonces pues contacto a la que es ahora mi socia y le digo necesito que tú como desarrolladora de proyectos me capacites al personal me consideras la materia prima proveedores, etc. y me vendas el proyecto ya ha terminado entonces ella viene con otro tipo de idea y me dice mira y por qué no hacemos un restaurante si lo tuyo es de restaurante tú te grabaste de esto y demás entonces empezamos a conseguir el lugar a soñar un poquito más y es lo que ahora es la Llorona Taco Lounge y restaurante o sea ya es un restaurante formal en zona 10 ubicado empezamos el 31 de octubre y pues estamos sobre la marcha ahorita excelente Raimundo tú que además eres muy famoso en redes cuéntanos qué te motiva a emprender y a tener pues lo que se ha convertido en un fenómeno las munditortas bueno las munditortas yo podría definirlo así es una consecuencia de algo que tenía yo de un encargo de un día yo soy cocinero pues tengo más de 12 años de ser cocinero habíamos tenido un restaurante antes y pues yo siempre me dediqué a la cocina privada a la chef privada de varias personas y un día tuvimos un encargo de comida típica y pues era bastante y la persona que me lo encargó solo se llevó la mitad a partir de ahí vino mi esposa y me dijo mira ¿qué vamos a hacer con el resto? pues yo pues pensando pues ni modo se quedó entonces ella lanzó en redes que teníamos ese día como un pop-up de comida típica y en cuestión de dos horas se vendió todo y nos empezaron a encargar y así empezamos fue por una casualidad de un mal pedido que empezamos y era una oportunidad de que se perdiera exacto entonces luego empezó como tal como comida típica de antojitos y pues obviamente a mí me gusta hacer el producto fresco diario sobraba entonces yo miraba de qué manera se puede utilizar en ese mismo día el producto y se me ocurrió las tortas mexicanas pero con con el toque de la comida chapina con el antojito y empezamos y de eso pues ya un año y medio la verdad que hemos tenido bastante bastante aceptación empezamos en un local bien pequeño aún ahí seguimos y ahí vamos o sea la aceptación ha sido bastante buena tratamos de renovar creo que lo más importante es la atención para nosotros usar producto de calidad fresco del día pues así empezó las y esto un fenómeno en redes hoy en día en tu caso cómo empezó y cuéntanos el proyecto bueno todo empezó porque yo estudié maquillaje hace seis años entonces comencé creando una academia de maquillaje que empezó en zona 10 luego me cambié a zona 9 ahora ya tengo otra sede en San Cristóbal y por esa ese crecimiento que se dio tan rápido porque te estoy hablando de hace dos años que empezamos tres años que empezamos con la academia ya tengo dos sedes y esta teníamos muchos servicios de maquillaje a domicilio entonces ese llegar a los lugares a las casas y tener incomodidad de luz espacio o que las personas se sintieran incómodas al momento de llegar a su casa pues me hizo crear este beauty truck el beauty truck es un camioncito sobre ruedas solo que es un salón es como un food truck solo que es un salón de belleza sobre ruedas entonces la idea de este camioncito es llegar a los eventos y que las personas puedan compartir con su familia con sus amigas con sus damas o las niñas con sus amigas y poder arreglarse maquillarse peinarse hacerse las uñas de una manera totalmente diferente que no solo es toda una experiencia toda una experiencia exacto que no pasen bien solo el día del evento sino que también la preparación para el evento entonces tenemos música bebidas frías y es personalizado para cada tipo de evento excelente y en tu caso pues Paul a mí la verdad por la que empecé este proyecto surgió después de varias cosas que hice estaba en el colegio nos gustaba esquiar mucho íbamos a esquiar en Amatitlán en lancha tres veces a la semana con mis amigos después de clases nos íbamos esquiábamos y regresábamos en la noche entonces poco a poco la gente fue viendo que nosotros estábamos armando un grupo grande de wakeboarding y empezamos a tratar de dar clases de wake con lancha dábamos cada vez en Amatitlán en la laguna del pino por la seguridad de los lugares no fue lo mejor ya que un montón de niños empezaron a venir a recibir clases con nosotros en vacaciones entonces decidimos como dejarlo ahí porque éramos nosotros muy jóvenes también estábamos en el colegio a finales del colegio y era mucha responsabilidad estar llevando a los niños a estos lugares que no son públicos y uno no tenía el control del lugar entonces me metí a la U en la U seguí esquiando un montón pero sí sentía que había una necesidad en Guate para satisfacer la demanda de este deporte pero no había algún lugar donde hacerlo no había nada seguro ni confiable para los papás donde se pudiera practicar el deporte entonces me fui a Alemania un par de meses ahí tuve la oportunidad de conocer un cable park que es una laguna artificial que en vez de lanchas se usaban unos cables para esquiar me pareció genial la idea me pareció que eso era lo que se necesitaba en Guate entonces regresé con esa idea todavía en la universidad y como estaba estudiando obviamente no podía emprender a la vez ya que estoy en la Marroquín entonces es un poco saturado el horario gracias David entonces lo que hice fue investigar sobre el proyecto me metí a Heurística que es un programa de la Marroquín donde se desarrollan ideas y proyectos entonces tuve todo el transcurso de la U viendo cómo lo lograba hacer empecé a reunir capital para hacerlo lastimosamente no tenía todo el capital para hacerlo perfectamente entonces por falta de capital no pude comprar el sistema para el que con el que se hace un cable park entonces lo que me tocó fue investigar un año más sobre motores eléctricos variadores de frecuencia sobre todo y lo paré construyendo lo mismo al final logré construir la laguna artificial en Carletal Salvador el sistema para esquiar y desde hace un año y medio más o menos estamos dando clases ahí para niños entre semana y clases privadas para el resto de la gente en los fines de semana y básicamente a eso me he estado dedicando estos días a llevar este proyecto adelante gracias a Dios nos ha ido muy bien en este tiempo que hemos ido promocionando de boca en boca que nos ha funcionado muy bien y empezamos a final de año con la segunda laguna para poder satisfacer a más gente excelente bueno sin duda alguna son experiencias muy motivadoras sobre todo por el entusiasmo con el que ustedes asumen estos proyectos al final de cuentas pareciera que lo ven como un proyecto de vida además pero discutamos un poco sobre la situación en general del emprendimiento en Guatemala y para ello vamos a hablar con el experto David Casasola pero se nos terminó el tiempo en este segmento seguimos en el siguiente continuamos con dimensión continuamos en dimensión hablando sobre el emprendimiento en Guatemala y tuvimos la oportunidad de escuchar en el primer segmento la experiencia de ustedes que realmente es impresionante digamos la forma en que han sabido armar un proyecto lo han hecho crecer se han hecho famosos y la pregunta es ¿es esta digamos los casos representativos digamos que se dan en Guatemala o cuál es la situación del emprendimiento en Guatemala? Gracias bueno nosotros en la Universidad Francisco Marroquín hemos desarrollado el Monitor Global de Emprendimiento que es un estudio que nace a nivel internacional y se realiza en alrededor de 65 países la metodología es fuera de lo tradicional porque nosotros lo que hacemos es levantar encuestas en todo el territorio nacional y a partir de ahí en hogares conocer la ocupación de las personas un poco el ejercicio que hace el INE y a partir de esa metodología como es a nivel nacional ustedes pues conocen cómo es Guatemala en sus diferencias en la ciudad y fuera de la ciudad y lo que nosotros hemos encontrado es que de todos los emprendedores que identificamos que usualmente el emprendimiento lo medimos como ustedes lo han descrito y lo han vivido en diferentes etapas personas que tienen ideas le llamamos potenciales esos son el 40% de la población casi 3.1 millones personas entre 18 y 64 años pero de ahí cuando ya vemos personas que no solo tienen ideas sino ya están haciendo algo pero el negocio no ha estado funcionando por más de 42 meses son emprendimientos en etapa temprana el 20% de la población casi 1.7 millones de personas generando ingresos a través de su propia cuenta y a aquellos que logran sobrevivir por más de 42 meses le llamamos emprendedores establecidos son el 9% aproximadamente entre unos 800 mil guatemaltecos a partir de las estadísticas ¿qué es lo que nosotros vemos? vemos que en términos generales lo que más ocurre en Guatemala son emprendimientos pequeños le llamamos microemprendimientos porque son personas que si bien son los dueños o ellos mismos administran y derivan los beneficios de su idea del negocio no logran generar más de un empleo usualmente eso es el 60 o 65% de estos emprendedores que identificamos y la mayoría se ubican en actividades de consumo es decir usualmente ellos se dedican a comprar y a vender diferentes tipos de producto como les digo eso es lo común a nivel estadístico es lo que más ocurre en Guatemala y cuando hablamos de emprendimientos pequeños ¿cuánto es la inversión? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando que son personas el 50% ha iniciado negocios con una inversión menor a 7500 que sales entonces eso es mucho es poco bueno comparado con las inversiones que ustedes han tenido que hacer sin duda alguna va a ser poco comparado con el ingreso promedio de un guatemalteco que estamos hablando que el 60% de la población ocupada tiene ingresos por debajo de 1600 que sales mensuales es un gran esfuerzo sobre todo porque son personas que juntaron esa inversión a través de fuentes no formales de financiamiento es decir ellos no tienen esa capacidad de ir a presentar sus proyectos a bancos sino solamente el 60% o 50% se financian a través de amigos a través de conocidos a través de familiares y el resto lo hace con capital propio entonces eso de alguna manera nos empieza a dar un panorama este es un estudio que hemos hecho desde el 2009 y a la hora de dar esta seguidía de investigaciones lo que hemos notado es que este perfil de emprendedores no termina de madurar es decir emprendedores que en algún momento vimos en el 2009 no necesariamente esos que estaban en etapas tempranas ahora que los vimos en el 2016 lograron madurar en el tiempo sino siguen teniendo características parecidas orientados en actividades que no agregan mucho valor inversiones bajas para iniciar el negocio y muy orientados en etapas tempranas es decir no terminan de establecerse y es ahí donde empezamos a hacer reflexiones de que en Guatemala pueden haber elementos no necesariamente que la idea de negocio al final del mercado y el consumidor le da una retroalimentación que hace que uno ajuste su idea o cambie de idea de negocio sino que también pueden haber elementos que hacen más vulnerables a los emprendedores en esas etapas claramente los proyectos que ustedes nos han contado no entran dentro de esta categoría porque obviamente son digamos emprendimientos que han requerido muchísimo más que ese capital que mencionaba y que está generando bastantes puestos de trabajo de hecho entonces la pregunta es ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han encontrado? por ejemplo a la hora de formalizarse ante la SATA a la hora de hacer los trámites para constituirse como una empresa ¿realmente eso les facilita la vida o se las complica? Ramundo empecemos contigo la verdad la verdad que no o sea si empezó como un negocio informal la verdad hace un año y medio era solo yo luego pues entró mi jefe de cocina y pues ahora somos nueve personas y con planes de expansión con planes de expansión ya tenemos delivery ya va creciendo pero si desde un principio fue bueno esto voy a hacer y a esto me voy a dedicar al 100 y de los primeros ingresos que si eran bajos tal como lo dijiste pues se fue reinvirtiendo y así ha sido hasta el día de hoy pues ya tenemos un pasivo laboral pues mucho más alto ya las responsabilidades ante la SAT pues son otras ¿verdad? empezamos con una razón social ahora pues ya cambiamos de acuerdo a los ingresos como como problemática en algo yo pues yo creo que nosotros empezamos con una filosofía que era la mía era de conseguir el producto directamente con el productor más artesanal pero porque empezamos vendiendo poco luego ese tal vez ellos también son emprendedores y tratándolos de apoyar pero su capacidad de producción es baja entonces si nosotros empezamos vendiendo 200 panes hoy vendemos 800 entonces él ya no tiene la capacidad de hacerlo o sea o compraba 40 libras de cerdo al día ahora compro mucho más ya no tiene la capacidad el productor de cooperativa para venderme entonces ya tengo que ir con una empresa mucho más grande ¿verdad? o sea tal vez eso que también ellos son emprendedores debería de haber como de alguna manera de cómo nos apoyamos entre todos para que el crecimiento sea orgánico general no solo de una persona ¿en el caso de ustedes tuvieron algún problema digamos con estos trámites los sintieron engorrosos formalizarse ¿sí o no? yo sí si yo considero que sí es pensar en ir a la SAT yo creo que todos dicen ay no quiero ¿verdad? porque esas colas llega uno y te falta tal documento llega al siguiente día no ahora le falta este otro entonces señorita porque no me lo digo antes que me hacía falta es sí no no le hace falta son trámites largos que podrían ser más cortos y creo que harían que que fácilmente nosotros pudiéramos empezar ¿verdad? pero tal vez lo que se podría tardar una semana se puede tardar meses yo yo creería que en eso sí yo también estoy de acuerdo no fue a mí el que le haya tocado muy duro sino que el contador eh sí estoy de acuerdo que lo que se me ocurría a mí es que bueno primero sí fue bien tardado extremadamente tardado unos tres meses no me acuerdo cuánto más y esos tres meses uno no puede hacer mucho porque si uno no puede facturar uno no puede recibir ingresos entonces creo que como idea tal vez podría existir un régimen más sencillo temporal en el que le da oportunidad al que está emprendiendo ya que si surge una idea y uno ya la está emprendiendo en ese momento necesita empezar a producir y hacerla entonces que existiera un régimen temporal que uno como iniciación pudiera adoptar y que después uno se puede trasladar así como a vos te tocó cambiarte de razón social y a uno como que con tal vez un periodo de seis meses y a uno puede decir bueno me paso al régimen del 28 del 7 entonces tal vez algo así porque si es algo laborioso el proceso de inscribirse ante la SATA al final se implicó una inversión un retraso muchas veces en el emprendimiento que estaban realizando en tu caso para nada porque nosotros pues de eso trabajamos la oficina se encarga de ser asesores para todos los emprendedores nosotros asesoramos desde sociedades anónimas pequeños en ese caso hicieron trampa ¿por qué? para nada ya tenían ya tienen alguien ahí que les puede ayudar de hecho me pueden contratar a mí para que entonces entonces estaba creada pues antes pero la barrera de entrada que sí tuve fue con la municipalidad para la licencia de construcción o sea es ingresar ese permiso y que le digan tal vez en un año le contestamos si sí o no ¿verdad? entonces que hace mucha que por lo menos nosotros poner en nuestro presupuesto de inversión la multa que nos podrían poner por no tener la licencia porque que no vamos a esperar en un año para ver si construimos si yo estoy pagando un arrendamiento y no voy a esperar un año para ver si construimos y que podría justificar un atraso de un año para una licencia pues que ellos vayan a por ejemplo si es restaurante que ellos vayan a ver que las instalaciones son adecuadas que tengan digamos las bombas de agua necesarias las instalaciones de cocina que estén debidamente construidas se puede decir y por ejemplo con nuestra idea de que nosotros queríamos sí o sí un DEC entonces que porque era restaurante tenía que tener mucho cuidado de seguridad industrial para los clientes y para los empleados entonces en esa etapa ellos tienen que estar revisando y haciendo auditorías pero saben que no lo hacen ¿verdad? porque tienen un listado de personas que han llevado su solicitud y no le dan prioridad a uno a menos de que tenga un conecte por ahí ¿verdad? lo cual sería es digamos lamentable que cuando lo que necesitamos en este país es más emprendimiento y más empresas lo que se hace es precisamente no facilitarlo sino que atrasarlo pero bueno vamos a seguir discutiendo este tema en el siguiente segmento continuamos con la dimensión continuamos en dimensión hablando sobre el emprendimiento y los retos del emprendimiento en Guatemala en el estudio que ustedes hacen ¿cuáles son esos esos obstáculos que encuentra un emprendedor porque digamos aquí tenemos experiencias variadas desde quienes dicen la verdad es que no pues se me fue súper fácil hasta quien dice no si me complicó y si no fue en ASAT fue en la municipalidad ¿qué es lo que ustedes encuentran? si hay varios elementos dependiendo del mercado que se atiende y de la escala del negocio por ejemplo algo que es muy desafiante para un emprendimiento pequeño casi unipersonal es que si ellos se formalizan termina siendo una competencia desleal los que no se formalizaron entonces hay un punto en donde si ellos no tienen esa capacidad de canalizar y capitalizar el ser formales ellos van a seguir compitiendo en un mercado en donde sus clientes no les hace una distinción el que ellos tengan si le entregan factura si le dan factura no le dan factura entonces ahí vemos que hay un desafío y es que hay un hay un punto en el cual hay muchos emprendedores que todavía no dan ese paso porque como no tienen una industria o una actividad económica para seguir creciendo si se formalizan y sus competencias no lo hacen lo ven como competencia desleal segundo aquellos emprendedores que buscan tener acceso a mercados internacionales porque en ese caso ya las reglas en cuanto a medidas fitosanitarias en cuanto a afrontar el comportamiento de la infraestructura productiva carreteras puentes transporte seguridad en el camino funcionamiento de aduanas trámites es algo que es un poco más complejo que requiere tener cierto personal capacitado y dedicado a ese tipo de trámites y en donde hay un valor en riesgo que se absorbe si en determinado momento hay alguna complicación en la aduana y lo que se había transportado no se entrega si hay una multa en lo que se exporta o si son productos perecederos si existe el grupo de seguro entonces vemos que también para aquellos negocios que son pequeños el tener participación en mercados internacionales es un poco más difícil que emprendimientos grandes que tienen esa capacidad de ir absorbiendo esos procesos de aprendizaje para salir al mercado internacional y sobrellevar esos costos y por último yo hablaría acerca de la inseguridad usualmente también está ese punto en donde el negocio empieza a despegar y se vuelve más visible y si se vuelve más visible no solo es para los clientes sino dependiendo de la ubicación en la que estén pues de personas que quizás quieran extorsionarle entonces pues si tienen la escala puede contratar cierta seguridad para poder protegerse pero si no usualmente tienden a cerrar o a trabajar a puerta cerrada entonces si vemos por ejemplo en las estadísticas que levantamos que es 1.5 veces más probable que a un emprendedor sufra algún tipo de delito que alguien que no lo es y cuando uno ve en temas de denuncias todavía la confianza hacia que el denunciar va a causar un impacto no termina de levantarse entonces por ahí también vemos que hay desafíos ¿han enfrentado ustedes problemas de seguridad o incurren ustedes en costos en anticipación por ejemplo contratar un guardia contratar ¿han incurrido ustedes en eso? Sí en costos de guardia sí gracias a Dios no hemos sido víctimas de ningún delito en la laguna creo que también porque el área como vos decías es relativamente sana que es Carletea El Salvador pero sí obviamente uno conoce la situación en Guatemala y uno quiere prever cualquier situación entonces sí ¿ya sí tienen seguridad? ¿y cuánto puede representar la seguridad en los costos que ustedes tienen? ¿han sacado algunos números? en mi caso sí es un costo significativo porque es una es una empresa outsourced entonces sí obviamente es caro es uno de los costos como realmente mi negocio tiene costos muy buenos gracias a Dios también entonces sí es algo que que me afecta el costo de la seguridad ya o sea sí sí lo tienen que incluir y claro si estuviéramos en un país en donde no hubiera inseguridad no tendrían que tener precisamente un guardia o toda una estructura montada para eso en los en los bancos ¿han tenido la necesidad de ir a contratar un préstamo para expandirse o o como hicieron para conseguir digamos el financiamiento de su proyecto o ha sido creciendo como en tu caso pareciera que fue Raimundo pues aún no lo no lo tenemos contemplado pero sí creo que de acuerdo al crecimiento que estamos teniendo pues sí vamos a necesitar en algún momento llegar a algún banco y presentar el proyecto como tal para reinvertir pero por el momento no ha sido algo como como lo dije orgánico en esos costos extras de seguridad aún no lo tenemos pero sí para la para la próxima apertura pues sí tenemos ya contemplado ese ese costo ¿verdad? es parte de lo de de todo eso los 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 trámites nuevos porque la municipalidad creo que es uno de los de los que más engorrosos son o sea te dicen de ocho meses y es y no es cierto o sea yo he trabajado toda la vida en restaurantes y no sólo depende de la municipalidad depende de de empagua del ministerio de gobernación de 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 ministerio de cultura y deportes en zona uno y uno se pregunta y sobre todo centro histórico o sea tiene que ver muchas muchas entidades dentro de un solo eh trámite que si ellos necesitan el el permiso del ministerio de ambiente por ejemplo y empagua necesita el mismo pero ninguno lo suelta para que que camine entonces en ese sentido eso sí es un gasto ¿verdad? eso sí es un gasto de tiempo ¿y tiene sentido esas regulaciones? no la verdad que no o sea nosotros pues por eso fue que cerramos un primer proyecto que teníamos antes de de eso o sea por regulaciones por las regulaciones nos dijeron que sí podíamos empezar y que en ocho meses se podía el más engorroso fue el del ministerio de ambiente a partir de 50 metros un local pues te piden un estudio de impacto ambiental en ese tiempo no tenían esta tarifa de que ahora es realmente barato en ese tiempo costaba 10 mil dólares y solo las personas que ellos te dicen productivo ajá entonces y luego pues no podía yo tramitarlo porque el cambio de aguas del local para empagua no salía el permiso entonces siempre hay trabas dentro del mismo sistema ¿verdad? entonces sí es bastante engorroso y al final pues llegan con una con un un montón de gente a decirte que no puedes trabajar ¿verdad? entonces pues que te queda más que cerrar entonces yo creo que cada zona tiene sus diferentes este regulaciones según la la municipalidad que tengan pero este para nosotros eso fue un un problema o sea si el cambio tiene que ver con eso también tenemos que buscar un lugar donde no sea área protegida de histórica y todo como estamos en zona 1 entonces sí hay ciertas trabas también para para poner un un negocio ¿verdad? o sea para generar y producir en este país o sea crecer si 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 te hace tener un presupuesto por si las moscas y eso por si las moscas si llega o sea la verdad si tienes que tener un presupuesto para trabajar por medio de eso no esperar la multa porque las multas son altísimas pero está la posibilidad es lamentable realmente esa situación de que para generar riqueza empleos en este país pues se tenga que pedir tantos permisos y se tengan tantos obstáculos lamentable en el en el proceso de mercado en sí que ustedes tienen digamos ¿cómo tratan con sus con sus clientes ¿cómo ven que está evolucionando el mercado el mercado en Guatemala es un mercado relativamente amigable digamos o hay mucha competencia y cuesta capturar a los a los a los consumidores o atraerlos digamos ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido en ese sentido? pues en mi caso por ejemplo que es esquí acuático wakeboarding es relativamente nuevo en Guatemala hasta en Centroamérica se podría decir siendo pionero digamos no tienes competencia por el momento por el momento no por el momento no pero en sí el reto que tuve antes de empezar y que me tenía así como dudando obviamente siempre hay cosas que lo ponen a uno a dudar era que es tan nuevo el mercado al punto que es casi inexistente ya que la gente que hacía wakeboard o así lo hacían de forma recreativa un fin de semana en el puerto donde fuera que estuvieran y nada así serio mientras que mi enfoque era lograr volverlo como más institutivo en el sentido de que fuera un entreno en el que nuestro propósito es lograr sacar jóvenes a representar a Guatemala en competencias internacionales entonces entré con ese miedito cuando abrí el proyecto de que qué tal iba a reaccionar el mercado y gracias a Dios reaccionó muy bien porque sí este la Laguna Wake Park es una alternativa muy buena ya que primero es mucho más barato de hacer que ir a esquiar en lancha que los costos de combustible son altísimos el costo de tener una lancha el costo de ir a hacerlo ya que necesitas una casa en algún lugar con un cuerpo de agua entonces eso facilitó un montón las cosas para un montón de gente en especial porque en Guatemala el único lago que hay cerca es a Matitlán entonces no es muy ahorita está algo sucio no es lo más agradable para ir ahorita y que nosotros les proveemos el equipo y todo entonces como que sí vimos una reacción positiva de la gente al ver que se les está facilitando la práctica de este deporte entonces se reducen los costos de practicar este deporte ajá mucho muchísimo o sea te puedo decir que por ejemplo o sea no te quiero decir números pero sí por ejemplo esquiar en una lancha te sale mínimo ocho veces más caro por hora que esquiar en un cable park por el tipo de combustible que se usa perfecto es eléctrico se nos terminó el tiempo en ese segmento continuamos en dimensión llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre emprendimiento en el caso de ustedes dos digamos que es un mercado donde hay competencia o sea es un mercado feroz si podríamos decirlo así ¿cómo logran esa diferenciación? ¿cómo logran atraer a los clientes? empecemos contigo yo creo que es el entender la premisa del cliente producto y pues luego está el capital la atención es lo primero llamar a la gente por su nombre hacerlo sentir como que como todos como el mejor cliente reconocerlos y saber anticiparte a ellos este el negocio de la comida siempre ha sido demasiado competitivo creo que ahora se está manejando se está manejando de mejor manera entre colegas porque nos apoyamos la mayoría de negocios ahora de comida son más pequeños ya no se van a lo grande porque ya hay una creatividad ya hay una ya está esa esa amistad que se siente al llegar esa calidez de casa y entonces creo que eso nos ha ayudado bastante antes si era una competencia bastante bastante ruda pero ahora este el gremio se ha unido bastante hay bastantes proyectos festivales y y donde uno conoce desde productores hasta colegas cocineros verdad e inclusive empresas que se dedican a apoyar el emprendimiento verdad entonces con capital de riesgo y eso es una es un gran 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 ayuda en tu caso como ha sido la experiencia este en mi caso pues yo sí tengo muchísima competencia tanto por la zona como por el tipo de comida que ofrecemos verdad que es todo lo que tenga que ver con tacos burritos tortas todo pero creo que la ventaja siempre uno tiene que buscar esa ventaja competitiva y y para nosotros tenemos dos que es el lugar que propiamente desde que lo vimos nos nos dimensionamos a algo aquí queremos que la gente venga a estar como que como que estuvieran en un jardincito con una pérdola pero pero está en zona 10 verdad porque lo que siempre la gente busca es es algo de cuatro paredes cuando está saliendo de la oficina solo para no pasar el tráfico entonces hicimos de ese lugar algo totalmente diferente y por eso era la idea de tener una terracita porque la mayoría de lugares aquí pues no lo tienen en zona 10 y y lo otro es ofrecer todos los productos que uno quiere comer en la calle o en una carreta normal pero que nosotros podamos tener al proveedor que tenga que esté ¿cómo se dice? calificado tenga esa garantía para entregar una carne por ejemplo de cerdo que saben que uno no se va a enfermar pero está haciendo un taco de la calle la gente que nosotros reclutamos es gente que ha trabajado por muchos años en sus carretas y pues a esa gente fue la que trajimos y totalmente establecer estándares entonces ya teniendo todo eso pues la gente ya puede llegar ya puede estar en un buen sitio y en comiendo una un platillo de calidad entonces esa es la ventaja que nosotros encontramos y ahí es donde tenemos nuestra nuestra diferencia con los demás lugares ¿y en tu caso el proyecto que pretende dar toda una experiencia digamos a este tipo de eventos ¿tienen competencia? bueno por el momento todavía no hay competencia la competencia serían las personas que llegan a domicilio pero es una experiencia totalmente diferente entonces por el momento todavía no no hay ninguna competencia entonces nos ha ido muy bien les ha ido bastante bien bastante excelente cuando se está iniciando un proyecto uno de los retos más importantes es hacerlo conocer al cliente o sea puede ser un muy buen producto la pregunta es ¿cómo hago para que el cliente conozca que existo? y claro cuando uno miraba en el pasado la idea era bueno me tengo que anunciar en un medio de comunicación formal eso puede ser prohibitivo al inicio ¿verdad? o sea pueden ser costos altos digamos de anunciarse ¿cómo les ha ayudado a ustedes el tema de las redes sociales han tenido que invertir mucho en marketing por ejemplo o en darse conocer o cuál ha sido la experiencia que han tenido? bueno en el caso mío la verdad es que tuve una bonita experiencia porque desde el momento que se lanzó cuando se lanzó la academia fue ahorita en septiembre se lanzó la academia de San Cristóbal y se lanzó al mismo tiempo el camioncito entonces se invitaron a muchas personas de medios bloggers y ellas se encargaron de que muchas personas se enteraran y gracias a eso pues me hicieron muchísimas entrevistas creo que todos los medios de comunicación de Guatemala cubrieron el camioncito tuvimos muchas entrevistas para radio para televisión para prensa entonces sí se dio bastante a conocer y que nosotros también estuvimos en redes tratando de que se diera a conocer más y que seguimos ¿verdad? porque no es solo del boom del principio sino que seguir dándolo a conocer porque seguramente hay muchísimas personas que todavía no lo conocen ¿cómo les fue a ustedes? ¿cómo les ha ido? ¿en redes han logrado manejarlo o por la publicidad ¿cómo lo han hecho? pues a nosotros nos ha ido muy bien en el sentido de que nuestro enfoque desde el principio fue boca en boca porque queríamos un crecimiento orgánico como vos lo decías porque sentimos que si se hace demasiada publicidad al principio y se hace así aquel gran aquella gran cobertura sí va a llegar un montón de gente pero se va a hacer como un momento de boom y de moda y de todo y de ahí como que baja porque ya pasó esa moda del momento entonces a nosotros nos gustó empezar boca en boca si tenemos en redes pero no es que hagamos ningún tipo de publicidad solo subimos fotos del lugar anuncios de eventos cuando tenemos eventos y nos ha funcionado muy bien porque hemos logrado que los clientes que han llegado se han quedado pues o sea se ha creado un ambiente bien bonito ya que no es algo muy saturado sino que llega cabal nuestro segmento de mercado al que le apuntamos desde el principio ellos son los que llegan siempre y se vuelven agradables ya que muchas personas se paran encontrando en el lugar ya que son del mismo segmento del mercado entonces muy bien la verdad que nosotros desde un principio fue que que lo movimos en redes y si ha tenido bastante aceptación pues cada vez ¿cuántos seguidores tienen ahorita en Twitter? 5 mil igual que en Facebook si hay una diferenciación entre el cliente de Twitter y el cliente de Facebook son dos segmentos distintos pero ambos han tenido bastante aceptación también hace un punto de encuentro para diferentes tendencias de pensamiento de personas entonces eso creo que nos ha ayudado bastante o sea no como dijiste o sea si hemos buscado de que poco a poco vaya creciendo porque si se pudo haber hecho en un principio pues lanzarlo en grande pero hay que ir viendo también la capacidad que uno tiene de atención y que la atención sea igual desde el primer día como el día de hoy o sea como yo siempre se lo digo a nuestra gente que todos los días trabajemos como el primer día con ese entusiasmo o sea ese síndrome que toca todos los días y eso se percibe en el cliente y eso es lo que queremos que sea todos los días y de hecho en el caso de Munditortas pues ha sido muchas veces hasta tendencia creo yo en Twitter ¿no? sí sí hemos tenido ahí este bastante apoyo de medios escritos inclusive ¿verdad? con ciertos personajes que nos han visitado y pues y ellos mismos se encargan de hacer la publicidad en las redes exacto subir la torta y decir aquí estamos y eso pues genera bastante expectativa y nos atrae más clientes ¿en tu caso cómo ha sido la experiencia? sí yo te digo que el 90% ha sido de redes sociales para nosotros desde incluso una semana antes de abrir el lugar y para el momento llevamos veintipico de días abiertos y tenemos cinco mil quinientos tal vez likes en Facebook y ahí es donde apuntamos totalmente la publicidad ¿verdad? porque como le dije yo a mi socia está el lugar ahorita está el servicio está la comida todo lléname ¿verdad? entonces ella es lo que su enfoque y ella sí lo plantea mucho en redes sociales y las promociones y todo lo demás pues ahí es donde donde le apunta excelente nos queda un minuto ¿qué conclusiones en base a lo que ustedes han estudiado podemos llegar? bueno la evidencia empírica que nos permite conocer el perfil y las historias que han contado creo que empiezan a ser un insumo valioso para los hacedores de política pública para que ellos puedan ver que la regulación fiscal comercial laboral fitosanitaria necesita empezar a tener ciertas diferenciaciones dependiendo de los perfiles y no únicamente pues los negocios que se tienen en mente que quizás son empresas grandes o transnacionales creo que con estos elementos ya se pueden empezar a tomar decisiones basadas en evidencia y salir un poco del cajón que hasta el momento lo que se ha visto es a través del living business lo que cuesta tal vez abrir un negocio exportar importar pero esas interconexiones que ustedes mismos han probado donde las instituciones requieren coordinarse entre sí creo que hay bastante camino por recorrer bueno de verdad muchísimas gracias por haber compartido la experiencia de ustedes creo que es muy valiosa considerando sobre todo que al final como repito son el corazón de un país porque el corazón de un país es las personas que producen que generan empleo y ustedes lo están haciendo y están dando la cara y luchando todos los días porque eso sucede así que muchísimas gracias y mucho ánimo y sigan creciendo porque el país lo necesita muchas gracias y a ustedes gracias por su atención ahora los dejamos con Dimensión Redes Preguntamos a nuestros amigos por redes sociales ¿por qué cuesta tanto emprender un negocio en Guatemala? en Facebook Isaías HR comentó existen muchos factores entre ellos la poca confianza que individualmente se tienen algunas personas se desmoronan ante los comentarios fatalistas de los que no lo dejan avanzar a uno para emprender hay que tener una visión clara actitud y mucha determinación Juan Francisco García Corzo también agregó en el caso particular de Guatemala me temo que la mayor dificultad en buena parte del país al iniciar un negocio reside en superar las condiciones sociales y de violencia que se sufren en el territorio nacional pues en su mayoría los guatemaltecos son emprendedores Carlos G también compartió su opinión en Twitter la competencia es desleal la cultura no ayuda a ayudarnos sino a hundirnos el gobierno no incentiva la inversión el país tiene una economía artificial producto del narcotráfico no se cumplen y se evaden las leyes no sé si eso es poco para emprender la inversión la inversión Gracias por ver el video.